Soraya Arnilas, bienvenida a la Argentina Bahía Blanca, a Radio La Brújula, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la presentación, pues, ¿cómo voy a estar? Estoy eternamente agradecida por la oportunidad de poder llegar con mi música a, bueno, pues, a países como Argentina que yo conozco, tuve la oportunidad de conocer muchas veces, y no como artista, pero sí como esa fata de vuelo, que era mi antigua profesión, pero estoy encantada, de verdad, encantada porque, lo has dicho muy bien, Leandro, la música, la música es terapia, la música acompaña en estos momentos tan complicados y que estamos viviendo global, a nivel mundial, y poder ayudar con mi música, pues, al final uno cumple con el cometido que Dios le dio, ¿no?, que era poder, con la voz, con la música, bueno, pues, acompañar en estos momentos a la gente, así que te agradezco la presentación. Muchas gracias. Al contrario, y hay algo interesante, ¿eh?, hay algo muy interesante que acabas de decirnos recién, y nos decías, no conocí la Argentina como artista, sino como azafata de vuelo. A ver, más allá del dato histórico de tu propia biografía, tiene que ver con algo que vos contás, que en un momento dado, y por qué quiero compartir esto con vos al aire, Soraya, muchos artistas están en ese momento, están haciendo su tarea, su trabajo, y están mirando la música como una opción. Y ella cuenta, y ahora nos va a contar, que en un momento dado sintió que eso que le gustaba tanto, ese ser azafata de vuelo, empezó a ver cosas que no le gustaban. Y quienes la siguen saben que, como decimos en la Argentina, es de armas tomar, es de tomar decisiones. ¿Qué pasó? ¿Hubo algo que ya dejó de ser eso que era, y la música empezó a ganar, y a ganar, y a ganar terreno en tu vida? ¿Cómo fue ese momento que determinó todo lo que vino después? A ver, la cosa es que yo desde muy pequeñita me llamaba muchísimo la atención todo lo que era el mundo artístico. Desde muy pequeña estuve, bueno, pues acompañando a los directores de la radio en programas de dedicaciones de, bueno, de canciones. Yo estaba recogiendo las llamadas y luego iba haciendo entrevistas por, bueno, por mi pueblo, porque era un pueblo pequeñito. Así es como yo empecé, en la radio, como ustedes. Yo empecé también en la radio. ¡Qué lindo! De ahí, sí. De ahí empecé a formar parte de obras de teatro, hice una sartruela, y de ahí, bueno, pues siempre, siempre tuve en mente poder ir algún día a la capital, a Madrid, porque yo vivía en un pueblito de Extremadura, que se llamaba Valencia de Alcántara, muy pequeñito. Claro. Entonces, claro, nosotros los niños en aquella época, nuestra idea era siempre irse a la capital y poder, bueno, pues estudiar y dedicarse a todo, porque en las capitales había de todo. Entonces me fui de la mano de mi madre a hacer unas pruebas a una escuela de arte dramático muy famosa de una actriz, bueno, de una actriz, que fíjate, no sé si ella es, su familia es argentina, Cristina Rota, no sabría decirte. El caso es que es una escuela muy popular en Madrid, y bueno, el caso es que no pasé las pruebas. Ahí el destino no quiso que yo comenzara mi andadura en lo artístico, me dediqué al mundo de la aviación, y lo que sí que es verdad que no es que la aviación, digamos, dejara de gustarme o que tuviera algún capítulo feo o que viviera algo feo en la aviación. Lo que pasa es que la música y el mundo artístico siempre estuvo ahí. Y momentáneamente cuando no me eligieron para las pruebas de la escuela de arte dramático, me di un tiempo, pero yo sabía que eso tarde o temprano iba a volver. Entonces, mientras tanto, bueno, pues decidí volar por el mundo y como os decía, estuve en Argentina muchísimas veces y viajé, aprendí, tuve mucho contacto con el público, estuve, bueno, pues aprendiendo idiomas, me vino todo fantástico, pero la música la tenía yo ahí todavía y con ganas de volver a recuperarla. Así es que un día, bueno, aparecieron los castings de Operación Triunfo, el programa que me dio la oportunidad de mi vida, me presenté y entre 24.000 personas, pues, me eligieron. Y ahí empezó todo. Y ahí empezó todo y con un carril, una carril, pues más allá de ser una de las preferidas del público, también el jurado te tomó y te tomó, bueno, mucho cariño y llegaste a ser, bueno, el segundo lugar que en sí es un primer lugar impresionante. Contame cómo fue ese paso por la academia, porque para nosotros en Argentina el Operación Triunfo de España fue lo primero. Luego se han hecho otras versiones acá, pero siempre los que somos muy fanáticos de la música siempre miramos con mucho cariño el OT de España. Ah, qué bueno. Bueno, pero ese triunfo yo creo que incluso para nosotros y, bueno, para esos países que luego han tenido ese formato y han podido vivirlo en primera persona, es como el que te da, como el que te toca, es la varita mágica, ¿no? El hecho de que te elijan para pasar esos tres meses y medio en una academia donde te enseñan a cantar, te enseñan a moverte en el escenario, no te enseñan a ser artista. Ellos realmente cuando te elijen en los castings ven algo en ti. Claro. Sí que viene cierto es que en muchos casos, bueno, pues en caso, por ejemplo, de David Vival, compañeros como Bustamante, Chenoa, muchos de ellos sí que ya tenían unos antecedentes, un background en el que ya cantaban en sus orquestas y en otros sitios. Yo venía de Cerro de Fata de Vuelo y yo jamás, nunca había cantado. Entonces, algo vieron en mí, me dieron la oportunidad, confiaron en mí y yo tomé esa oportunidad como si fuera un salvavidas en medio de alta mar. O sea, yo me subí a ese salvavidas, aproveché aquella oportunidad y ha sido un sueño hecho realidad porque es que ni siquiera lo que es las estadísticas. O sea, ¿cuántos chicos y chicas en España no les gustaría estar en esa academia? Y me tocó a mí, o sea, fue un sueño hecho realidad. Ahora, eso sí, me puse, como decimos en España, las pilas, me puse rápidamente súper seria en el sitio, aprender de todo. Yo era la alumna básicamente perfecta porque estaba todo el rato como los perritos moviendo la cola intentando aprender de cualquier cosa. Yo, wow. Claro, como nunca había tenido contacto, digamos, con la música, a ese estatus, ¿no? En televisión, pues para mí era todo como un sueño. Y es algo muy importante esto que contás porque esa manera de encarar las cosas, inclusive, inclusive, hay un momento en donde vos también contás que tanta, digamos, tanta determinación para el trabajo, algo así como que en un momento dado hasta perdiste hasta la sonrisa, ¿no? Porque tu manera de encarar las cosas es de un nivel de autoexigencia tremendo y aprendiste a darle una vuelta y a empezar a disfrutarlo de otra manera. Ahora, ¿es así? Sí, así es, así es. Hay veces que, bueno, que espanta la predisposición, las ganas de mostrarle al mundo, ¿no? Que has venido para quedarte, que te han dado una oportunidad y que vas a ser agradecida y que no la vas a tirar en vano, que no la vas a usar en vano. Y, claro, llegó un momento en el que prácticamente trabajaba de 24 horas del día, trabajaba 18. Descansaba muy poco tiempo, me dedicaba a hacer las giras, a grabar, a hacer promociones, a hacer fotografías para revistas, a hacer promociones, campañas. Hacía absolutamente de todo. No me costaba, era tanta la emoción que tenía por darme a la profesión, por demostrar. Y al final llegó un momento en el que mi madre me dijo, estás perdiendo la sonrisa, vas a enfermar, para. Y cuesta mucho, y cuesta mucho porque sientes que, claro, el mercado de la música, ya sabéis, cada dos por tres hay nueva gente, hay nueva música. Y yo tenía miedo a perder mi sitio porque, claro, había luchado tanto, tanto por esa oportunidad. Luego me he dado cuenta con los años, ya después de muchos años, ya llevo 15 años en la profesión, que al final la lucha es contigo mismo. Es una lucha que no te lleva a ningún lado porque al final te das cuenta que te desgasta mucho más que otra cosa. Y que uno pueda aprender disfrutando con un ritmo mucho más tranquilo. Y bueno, pero eso te das cuenta con los años. Te das cuenta con los años. Exacto. ¿Alcanzaste a recuperar la sonrisa y el aire cuando te dijeron que ibas a representar a España en el Festival de Eurovisión 2009? Dios mío, yo creo que... O primero te desmayaste. ¿Cómo fue eso? Pues mira, yo creo que exactamente, me acuerdo, me pilló en aquel momento cuando me llamaron los directores de mi discográfica, en aquel momento me hicieron una llamada. Yo estaba grabando un álbum, en aquellos momentos estaba saliendo de una grabación, me pillaba en unos días en Palma de Mallorca, pero estaba trabajando. Y yo creo que tenía la adrenalina tan arriba, estaba tan a tope con el trabajo y me pilló justo en aquel momento en el que era un caballo. Yo era un caballo de tiro de batalla, o sea, iba con todo, ¿no? Me paré, lo pensé, pero era tanta las ganas que tenía de seguir aprendiendo, que es que... O sea, yo creo que ni respiré, no me dio tiempo ni asimilarlo. Fue un sí absolutamente rotundo. En España el Festival de Eurovisión es como irte a las Olimpiadas. Es lo más importante, sin duda. Y aparte, bueno, de hecho, hacer ceniza un guión, por ejemplo, surgió, y allí la conocimos, de Eurovisión. Pero incluso llegaste a lugares donde un artista español nunca había llegado antes, llegaste penúltima, muchísimo. Así es. Pues sí. Arrasaste con todo, Soraya. Arrasaste. No, no, quedé fatal. Sí, sí, sí. Quedé fatal, fatal, fatal. Pero escúchame, hice una de las promociones más importantes de mi vida. Me tuvieron que cantar más de 200 millones de personas. Qué barro. Porque es que este festival tiene, sí, este festival tiene una de seguidores increíbles. Que eso no se puede pagar con ninguna promoción del mundo. Y bien es cierto que, bueno, aquello fue un capítulo. Yo estuve allí, estuve defendiendo, digamos, el honor de mi país, ¿no? Como cuando uno va, pues eso, a los Juegos Olímpicos. Solo faltaba que sonara ya el himno detrás, corriendo. Pero disfruté, disfruté mucho. Hicimos nuestro trabajo, que era lo que nos habíamos planteado. Y lo que pasa en los concursos es eso, que, bueno, o quedas muy bien, o puedes quedar mal, pero la oportunidad de vivir todo aquello no lo tiene. Es única, claro. De forma aparte de eso. Y contaré hasta 10, y si te busco no me ves, y sé que estás en la cocina, y te encontraré. Y te encontraré, y te ríes porque sé que este juego no termina. Que suena, que suena de esta manera. Y ahora le vamos a contar a la gente por qué estamos escuchando esta canción. Te respondo con un beso. Y si la luna no se ve, te la pinto en la pared, y la puedas ver en el reflejo de su luz. Hay una voz que acompaña a Soraya. Hay un corito, escucho un corito. Sí, 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 claro que sí. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque parte de la pregunta que le hacíamos recién a ella, Soraya Arnelas, que está conversando aquí en Una Buena Razón, en La Brújula, con nosotros, cuando yo le decía, y hablábamos de la responsabilidad y de un cambio, de empezar a disfrutar, Manuela, su hija, que es protagonista en sus entrevistas, en su vida, en su charla, en su vida familiar, se metió en este disco de luces y sombras, sin duda, de parte del lado de la luz, y forma parte de esta bellísima canción, que se llama Contaré hasta 10. ¿Y por qué me importaba escuchar? Y escucharlo con ella. Para que ustedes la escuchen, porque empezamos escuchándola con lo bueno, que es un hit, que es un temazo, en donde ella va muy arriba, y aquí escuchan el otro matiz de la voz. Yo que canto, y vos también, Marta, nos gusta que la gente aprecie los matices vocales de un cantante, para que entiendan por qué estamos hablando bien de él, en este caso, de ella. Hermosa canción, Soraya. Muchas gracias. Uy, es que el sentimiento de madre solo te puede sacar cosas buenas. Y esta canción, bueno, pues era una nana que quise componerle a mi hija, a Manuela. Y es que cuando, claro, una madre le canta a su hija, es que es puro amor. Entonces, sale desde un lugar, no sé cómo decirte, un lugar diferente, un lugar desconocido. Yo nunca sabía, hasta que no nació mi hija, yo no he cantado jamás así. Nunca. O sea, casi susurrando, pero a la misma vez, poniéndole todo el énfasis de la energía en cada respiración de este tema, y sobre todo en la letra, una letra absolutamente centrilla, porque podría ser, pues, como hemos hablado antes, ¿no? Una conversación entre una madre y una hija, un juego del escondite por casa cuando uno va detrás de sus hijos corriendo. Tal cual. Es que a los niños se les habla con palabras sencillas, ¿no? Yo quiero que el día que mi hija sea consciente, es que Manuela cuando cantó esta canción, en principio ella no la iba a cantar, porque es que mi hija ahora mismo tiene tres años. Claro. Manuela cantó, claro, Manuela cantó esta canción con dos años. O sea, con dos años, mi hija, un día en su casa, su papá y yo nos dimos cuenta de que, bueno, que claro, después de ella escuchar tantas veces las producciones, los cambios que hicimos en este álbum, se salían las canciones, se las sabe mi hija. Increíble. Sí, claro. Pues nos la llevamos un día al estudio mientras estábamos grabando otras cosas y de repente, bueno, pues el productor con el que yo grabé esta canción, Paco Salazar, pues dijimos, vamos a poner la canción, a ver, porque yo le había comentado que se la sabía. En ese momento Manuela se puso a cantar, Paco Salazar le dio al de grabar, ¿no?, al botón de grabación. Y esto lo que escucháis es lo que ella cantó. ¡Qué maravilla! Durante toda la canción Manuela canta. Es verdad que luego nosotros hemos elegido algunos cortes donde ella obviamente afina un poquito más, pero la voz no está tocada. Tal y como lo cantó aquel día, es lo que suena. Y más bien el regalo que yo le quise hacer a mi hija me lo hizo ella a mí porque yo no me lo esperaba a esto. ¡Qué maravilla! Soraya, Argentina será uno de tus destinos cuando todo esto se reordene, se reorganice, básicamente cuando se pueda. ¿Está en tu idea venir aquí a la Argentina a contarnos y a cantarnos? Sí, sí, sí. Rotundamente sí. Rotundamente sí. Yo creo que este... Yo creo no. Estoy absolutamente segura que este álbum, este Luzes y Sombras es mi álbum más personal. Es con el que realmente quiero presentarme en Argentina y bueno, tengo algunos destinos planteados también porque es verdad que son 15 años de carrera, compañeros, y he salido muy poco de mi país. Me he centrado exclusivamente en mi país y yo creo que llega el momento con la madurez y con todo el aprendizaje que he tenido en estos 15 años. Creo que tengo ya una carta de presentación contundente, tengo un estilo musical, tengo una historia que compartir con ustedes y ha llegado el momento. La realidad es que para nosotros es un enorme placer haber conversado con vos y... No. Y no contigo, con vos. ¿Cómo? Me encanta. Y decirte... Y contarle a la gente que hay otro capítulo en tu vida que tiene que ver con tu perfil de actriz, con tu rol de actriz, en donde también hay mucho que mostrar y mucho que contar y por eso nosotros cuando te presentábamos aquí hablábamos de una artista, de una artista tiempo completo y de primer nivel. La verdad es que... Bueno, quien no insistió mucho pero quien me contó tu historia y me hizo escuchar fue nuestra productora, Julia Pérez, que está perdidamente enloquecida con vos porque... Ay, qué lindo. La ama la música, tu voz, esas cosas que pasan cuando uno escucha a un artista y se pega y nos estuvimos dando cuenta también de que hay mucha gente aquí en Argentina que te viene escuchando y la verdad es que nos da mucho placer, ¿verdad? Exactamente, justamente Beatriz una oyente dice hola chicos, bella cantante Soraya la sigo hace mucho tiempo al igual por ejemplo que mi hermano Hugo que está muy pero muy pendiente dijo cuando iría en su post entró al aire que estábamos con nosotros hablando ahí está pendiente también un fiel seguidor así que bueno muchos señores en Argentina y en Bahía Blanca específicamente de tu voz y de tus canciones pero espero que en esa gira que ojalá prontito, prontito te traiga a nuestro país vengas con Manuela te pido por favor para que haga los foros Manuela viene conmigo Manuela es muy especial Manuela ha venido a darle luz a mi vida a darle luz a mi vida ella ha sido el motor ella ha sido la chispa de este álbum ha sido mi musa y por supuesto bueno, no por eso sino porque es mi hija y yo quiero que mi hija entienda mi profesión que el día de mañana bueno, pues ella entienda y disfrute la profesión de su madre y si algún día ella quiere pues seguirla que la siga aunque de momento no le va a gustar mucho Soraya de momento no, pero bueno desde aquí bueno, la cantante dueña de discos de platino de discos de oro de cientos de miles de 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 ventas en sus discos con ese nuevo álbum que ya podemos escuchar luces y sombras tremendo disco no hay duda que ella hoy está en la etapa de la luz desde aquí de Argentina de Bahía Blanca te queremos enviar un cariño enorme tierra además la tuya Cáceres bello lugar que hace muchos años tuve la oportunidad de conocer bello lugar es un bellísimo lugar nada ya vamos a charlar de eso no me quiero ir porque si no no terminamos esta charla y me encanta me encanta me encanta charlar contigo de verdad gracias gracias por tu música por tu voz por insistir por la apuesta de la buena voz de la calidad así que te esperamos prontito aquí en Argentina Soraya tengo que agradeceros Leandro Marta gracias por la oportunidad y Julia por supuesto por ser también un poco la artícite de todo esto el nexo gracias a todos los oyentes porque es un honor de verdad que sí y yo les juro y les prometo que cuando todo esto ustedes ya saben de lo que hablo cuando toda esta situación se normalice por supuesto estaremos en Argentina Manuela y yo un beso muy grande muy grande de aquí te esperamos que estés bien un beso enorme un beso enorme